Hola, hola, yo soy Sarai. ¿Cómo están? Muchas gracias por darle click a este video. El heladero. Hola, hola, chicas. Muchas gracias por darle click a este video. El día de hoy, chicas, vamos a estar probando labiales nuevos. Y por la portada de este video, pues, sabieron de qué labiales les estoy hablando. Y, pues, bueno, chicas, si quieren saber cómo me quedan a mí esta línea de tonos de labiales de Jeffree Star, pues, sigan viendo este video. Denle un súper, súper like, suscríbanse si aún no lo estás. Y recuerda que videos casi todos los días a las 8 de la mañana. Y ahora sí, comencemos. Bueno, chicas, me acabo de retirar un labial. Porque acabo de grabar varios videos. Voy a terminar de grabar este video. Sí, miren, todavía tengo residuos. Ahí está. Y, pues, bueno. Ya no, chicas, a ver. Les... Por la portada del video, ya vieron de qué labial me estoy hablando. Ay. Estos labiales, chicas. De esos labiales de Jeffree Star Cosmetics. Que yo estuve comprando, chicas. Me llegaron hace poco. Y la verdad es que me he tardado en... Ay, mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. Me he tardado mucho en grabar este video, chicas. Porque la verdad es que no he podido grabarles. Pero bueno, ahora sí, ya se dio el momento. Vean qué bonito está el empaque de estos, chicas. Qué hermoso, bienvenido. Qué hermoso. Y ni siquiera los he probado todos. Para serles sinceras, no los he probado todos. Solo he probado tres tonos. Que es el de Unicorn Blot. Y el de Calabazas. Y el de Tall Parts. Que ya tienen, creo que un TikTok. Síganme en mi TikTok. Ahí van a estar más adelantadas. Ya estuve probando ese. Igual en mi Instagram les subí una foto con el labial. Vamos a comenzar entonces de aquí. De aquí para acá, chicas. Vamos a comenzar con este tono. Este es un tono rosita. Vamos tirando a lo morado. Doll Parts. Es este de acá, chicas. Vamos a estar probando. Y vean cómo es que se ve. Está hermosa. Son mini labiales, chicas. Pero está súper, súper bonito. Vean el aplicador. Gordito. Me encanta, chicas. Me encanta. El aroma, huele como chicle. Me encanta. El aplicador es súper suave Porque Chicas no es por hablar mal Pero he probado Los labiales de arabe Son labiales muy muy buenos Pero la verdad es que yo siento que el aplicador Para mi chicos siento que está muy muy duro Algo tosco Y por ejemplo de conferencia como los Hidracolo Amate O los Estudio Blue Siento que están más nobles Estos la verdad están más gruesos Y más suavecitos Y secan súper rápido Chicas vean como se ve El tono Tall Packs Ahora chicas vamos a estar probando El tono Calabazas Que es este de aquí El tono Calabazas Que es el que más he usado Chicas Tres, cuatro veces que lo he usado Y es el que me ha gustado bastante Es hermoso Es hermoso Es hermoso este tono chicas El tono Calabazas Este es el tono Puifei Y ahora vamos a estar probando Esa es primera vez chicas Que uso Lo uso Que hermoso tono Es que no sé si aquí chicas Se llega a ver Muy muy este Ojo muy vibrante Es como más Es como un Como un tono ladrillo No sé si ustedes así lo están viendo Está hermoso Y este es el tono Puifei Chicas Este es el tono Watermelon Soda Ay No sé si le pasa a mi cámara Es este chicas Y vamos a estarlo probando No sé si ya lo había probado Parece que este es Parece que ese sí ya lo había probado Chicas Súper vibrante Es un coral Y bueno No sé cómo se queda chicas Este tono Watermelon Soda Bello Súper Súper vibrante Ahora chicas Les muestro este hermoso labial Totalmente Un naranja vibrante Que se llama Ana Nicole Vamos a probarlo Y así es como se mira Ana Nicole Chicas Es un naranja naranja Súper súper chulo Sí me gustó chicas Me gustó Bueno chicas Este es el tono Prove Night Es un rosita Un fucsia Súper chulo Prove Night Bueno chicas Continuamos con el penúltimo tono Es el Red Room Este de aquí La verdad Ya me cansé Ya mis labios están cansados Pero bueno Es el penúltimo tono Red Room Red Room Ya no quiero seguir Tallando mis labios Chicas Por eso se ve Todavía que tiene pigmento Pero bueno Es un verdadero rojo Se parece como al rojo Esperante Es un menos de hidratolomate Lo vemos chicas Con ese tono Y ya chicas Este es el último tono Es el Unicorn Blood Blood Vamos a estarlo probando Todos chicas La verdad es que Tardan Dos minutos En secar Chicas Todos tienen Digamos Casi el mismo aroma Un poco más fuerte Otro un poco más suave Un poco más fuerte Es peor Y ya Ya tengo Todo rojo De aquí Chicas Bueno Este es el último tono Unicorn Blood Y pues chicas Ya terminamos Es este tono De aquí Y con este Tono Acabamos el videito Ya Probamos estos Que son Tres Seis Ocho Ocho labiales Que nos vino En esta cajita De Jeffree Star Chicas La verdad es que No me arrepiento De haberlo comprado Están Súper Súper Bonitos Todos los tonos Este naranja Es bello Aunque siento Que este Tiene una Este Fórmula Un poco más Como que es más Este Ligera No cubre No cubre Tanto No sé Si Este Fallando Algo O así Sea Este Este Tono Como que Sentí La fórmula Más Líquida No sé Chicas A diferencia De todos Los demás Pero Todos los tonos La verdad es que Todos Todos Me gustaron Mucho Son tonos Muy bonitos Este son Este es un tono Muy vibrante Al igual que Este Y este Me parece Chicas Son los tonos Muy vibrantes Súper Chúper Chulos Y pues Son mis primeros Labiales De Jeffree Star La verdad es que Estoy súper Contenta Seca Les digo Que un Dos por Tres Unos Dos Minutos Esto Ya secó Y pimienta Los labios Este Una vez que Seca Chicas Esto Ya no Transfiere Son Líquidos Indelebles Me gusta El aroma Este La fórmula Es súper Súper Cómoda El aplicador Es suavecito La verdad es que Estoy fascinada Con sus labiales Y no Había podido Usarlos Todos Hasta Con ustedes Logré Probar Todos Todos Los tonos Así Acá se había usado Creo que Estos Todos Estos Tres Tonos Pero Todos Los demás No Los había usado Chicas No Los he usado Porque Tengo otros Labiales Que he estado Probando Y pues Bueno Así es como Quedan Estos Labiales Espero que Les haya gustado Mucho Mucho Este videito La verdad es que Me encantaron Y estoy feliz Por esta compra Y pues Bueno Chicas Así es como Se ven Estos Tonos En Mi tonalidad De piel Si ustedes Quieren Son un poquito Más claras Que yo Quieren ver Cómo les quedaría Pues las invito Al canal De mi amiga Lissandra De Mundo Beauty Ella también Tiene un video No solamente De este set Sino de Creo que De tonalidades Y de tonalidades Verdes Así que Vayan a verla Porque creo Que si les Interesaría mucho Conocer Toda esta gama Por si les interesa Comprar Estos Labiales Chicas Y pues Bueno Por mi parte Es todo Muchas gracias Por estar aquí Gracias por Acompañarme En este video Que está súper Emocionante Haber probado Todos los labiales Pero la verdad Es que A mí Mis labios Están cansados Chicas Pero que todo Sea por ustedes Ahora sí Regálenme un súper Súper like Antes de irte Gracias por estar aquí Nos vemos Hasta la próxima Bye